Hola, soy Marta Izquierdo y como cada lunes te traigo la columna mandalas. Hoy hablamos de vivir con miedo. La nueva normalidad es ahora vivir con miedo. Suena fuerte, pero lo es más la realidad a la cual hoy en día nos tiene confinados el COVID-19. Si no fuera el hecho de haberlo vivido en carne propia y después verlo en personas cercanas, no hubiera decidido hablar sobre ello. Pero el COVID-19 no solo nos quitó la libertad de andar en las calles, de ir al trabajo o de ir a la escuela o planear nuestras vacaciones. Nos ha quitado la tranquilidad y nuestra salud mental. Las personas tienen más miedo a ir a un hospital por temor a contagiarse, a poder ver y abrazar a sus seres queridos que están lejos por temor a morir por COVID y vivir con miedo prácticamente es no vivir. Ya no se planean las vacaciones, mucho menos las fiestas patrias ni la noche del grito. Las graduaciones quedaron en actos atrás de una computadora y en los pueblos las fiestas patronales quedaron en el olvido. Por supuesto, no en todos. Hay quienes desafían al COVID-19. Las autoridades siguen alargando las fechas de cuándo podríamos empezar la nueva realidad, porque ya nada será normal. Y si no nos cuidamos, tampoco podremos celebrar la cena de Nochebuena y Navidad y el Año Nuevo. Cuidarnos es responsabilidad de cada uno, sí es cierto. Pero ¿cómo podemos ayudar a quienes están viviendo con miedo, quienes han caído en depresión y hasta han pensado en quitarse la vida? Durante este confinamiento por COVID-19 en México, especialistas en salud mental han identificado a más de 3.700 casos de personas con riesgo de atentar contra sus vidas. Pero no solo se trata del COVID-19, sino de las pérdidas de amigos y familiares y todo lo que acompaña esta pandemia, los problemas económicos, el confinamiento en casa, la falta de trabajo, la violencia, en fin, un panorama desolador ante algo que nadie esperaba. Ahora solo nos queda superar el miedo y no perder las ganas de vivir. Al final, esta pandemia llegó para quedarse y hay que aprender a sobrevivir con ella. Y si hablamos de miedo, vaya susto que nos pegó el terremoto de 7.5 ocurrido el martes 23 de junio a las 10.29 horas de la mañana. Si buscan probar la fortaleza de Oaxaca, creo que está más que demostrado que nada ni nadie, incluyendo a Jorge Castañeda, pueden con los oaxaqueños. Si deseas enviarme algún comentario, escríbeme a martis13.com.mx o búscame en mis redes sociales en Facebook Marte Izquierdo y en Twitter Martis13. Nos leemos y vemos el próximo lunes.